Y sea por Dios que esa mujer se vaya Y sea por Dios que esa mujer se vaya Si el destino si lo quiere me tendré que conformar Y sea por Dios que esa mujer me deje Porque al cabo si le ruego vaya a crecer en Alemán Y yo le di mi corazón y mi alma Pero vino un guarnito nuestro amor a separar Y la infeliz que tanto lloraba No supo nunca agradecer todo mi altar Y yo no soy el timón orgulloso Y jamás en el mes que te quejará mi corazón Pero hay un Dios muy justo y poderoso Y sea por Dios que esa mujer no vuelva Y sea por Dios que esa mujer no vuelva Y sea por Dios que el otro les detenga Y así me quito yo de tanto padecer Y nos vamos a Salazar a miño papá ¡Seguro!